Televisión y Movimiento Hola, hola, amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma de MVM Deportes, yo soy Nayel Ortiz y como todos los días tengo el gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? Con mucha actitud Nayel, como siempre y como todos los días tiene que ser, su servidor Gustavo Gutiérrez, Nayel Ortiz, ya estamos más que listos para darle toda la información deportiva, muchísimas gracias por estar viendo este gran programa y bueno pues ya estamos más que listos, notas locales, nacionales e internacionales del deporte, así es que no se despegue de su televisión, vámonos con nuestro teléfono y con nuestras redes sociales Así es público querido, usted se puede contactar con nosotros aquí al teléfono del estudio que es el 205-6300, está completamente a su disposición, ya sabe que estamos en espera de sus saludos, de cualquier comentario que quiera hacer, de igual forma nos puede contactar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvm.com. www.mvm.com donde usted puede seguir toda nuestra programación sin ningún pretexto donde quiera que usted se encuentre y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos, nos puede ver a las 12 y media que es nuestra repetición y al siguiente día bien tempranito estamos a las 7 de la mañana con toda la información deportiva, Gustavo Es correcto, así es que no deje de perderse este gran programa y bueno pues ahí están las repeticiones para que usted pueda disfrutar, no hay pretexto, así es que, ¿qué te parece Nayel? Sí, nos vamos al 100% con este gran programa deportivo Claro que sí Gustavo, pues fíjate que se presenta la quinta fecha de Downhill, vamos a verlo El día de ayer se hizo la presentación de la quinta fecha del campeonato regional de Downhill que se realizará en la pista La Mesita de San Pablo Etla Fernando Bustamante, coordinador del certamen, Carlos Zárate, tesorero y Arturo León, presidente de la Comisión Reorganizadora Además de Francisco Gómez Durán, presidente de la Creo, dieron a conocer los pormenores de lo que será el regreso del campeonato regional de ciclismo de descenso de montaña después de muchos años de ausencia en la verde antequera Los próximos 22 y 23 de agosto, Oaxaca estará viviendo grandes emociones en la pista La Mesita El descenso arrancará a una altura de 2.890 metros del nivel del mar y se espera que compitan de 140 a 150 ciclistas Así lo dio a conocer Fernando Bustamante, quien también agregó que espera alrededor de 50 competidores oaxaqueños Las categorías participantes son principiantes, femenil, cadetes, seniors, master 30, master 40 y elite Las cuales estarán recorriendo la pista de poco más de 3 kilómetros, la cual cuenta con 7 rampas Las inscripciones para todos los interesados serán el próximo sábado 22 de agosto y el domingo 23 del mismo mes Desde las 10 de la mañana arrancarán las competencias en las distintas categorías Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez Pues luego de 8 años de ausencia, pues fíjate que afortunadamente nuevamente en Oaxaca se vuelve a celebrar este campeonato Downhill Y fíjate que es el 23 de agosto que se va a dar en San Pablo Etla Y bueno, es en la pista La Mesita, Gustavo Tienes toda la razón, bueno esto se realizará el 23, pero el 22 es el día de las inscripciones Y donde bueno, esperan alrededor de unos 150 participantes Así como también lo que cabe destacar es que habrán 50 participantes locales Estamos hablando que del estado de Oaxaca participarán todos estos personajes Y es que enhorabuena y bueno, pues como comentas, la quinta fecha Sí, qué buena onda, la verdad es que resurge nuevamente Y pues bueno, usted se va a perder, no se puede perder de este circuito que está lleno de velocidad, de adrenalina De mucho espectáculo, aparte va a haber muchísimas rampas Se la van a pasar increíble, así es que ahí está la invitación, Gustavo ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente información? Con muchísimo gusto Nayi, bueno pues resulta ser de que ya viene la carrera atlética de los agentes de seguros Acompáñenos a esta información Este miércoles por la mañana fue presentada la cuarta edición de la carrera atlética Que conmemora el Día de los Agentes de Seguros y Fianzas en Oaxaca La carrera se realizará el próximo domingo 6 de septiembre La competencia tendrá como salida de meta el Paseo Juárez del Llano Con un cupo de 600 corredores Las inscripciones ya se pueden realizar en la calle de Milano Zapata, número 206 Con una foto de inscripción de 200 pesos Que incluye playera conmemorativa, abastecimiento, servicio médico y guardarropa La atlética consta de una categoría de 5 kilómetros para los agentes de seguros Mientras que para el público en general Será de 10 kilómetros en las categorías juvenil, libre, máster y veteranos Se contará con una bolsa de premiación de 30 mil pesos A repartir entre todas las categorías Además de regalos por parte de los patrocinadores Pues la cuarta carrera se organiza como se han venido organizando las tres anteriores El plus de esta ahorita es el proyecto que traemos Es la de hacer una rifa de una motocicleta Para donde tu cédula de inscripción va a ser tu número para participar en la carrera Nosotros lo que pedimos es que te inscribas, que corras y que estés presente el día de la rifa ¿Cuántos participantes tuvieron en la edición anterior y en estas cuantas podrán participar? La edición anterior tuvimos 500 participantes Por eso es que ahorita estamos abriendo nuestro 100 números más O sea que esperamos un número de corredores de 600 Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Deportes Yair Toledo Bueno pues ahí está la invitación para todos ustedes Para este 6 de septiembre Así es que hay tiempo para que usted tome una muy buena condición física Ya que la carrera atlética para los agentes de seguro será de 5 kilómetros Y para el público en general será de 10 kilómetros Así es que la invitación, la cuota de recuperación de 200 pesos constará de una playerita Les van a dar bebidas con respecto al camino, en el trayecto Así es que la invitación para todos estos corredores que se animen a participar Tienes toda la razón Gustavo, ahí está la invitación ¿Pero qué te parece si vamos a nuestra siguiente información? Pues fíjate que el domingo se disputó la tercera fecha del regional de Motocross Vamos a verlo El pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del regional Copa Sur de Motocross En la pista de los Hermanos Blanco en San Pablo Etla Con grandes exhibiciones en las distintas categorías San Pablo Motopark vibró el pasado fin de semana Durante la tarde del sábado se llevó a cabo la primera manga En las categorías Novatos 1 y 2, Veteranos 30 y 40 años Así como también hubo una presentación de motos doble propósito Ya para el domingo desde temprana hora Comenzaron su participación los aproximadamente 60 pilotos de Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca En la categoría Open el triunfador fue Axel Blanco Jorge Tepos y Cristian Blanco terminaron en la segunda y tercera posición En MX1 Jorge Tepos fue quien terminó en la posición de honor Los hermanos Axel y Cristian fueron segundo y tercero respectivamente En la categoría Veteranos Alejo Gómez quedó primero Seguido de Manuel Herrera y José Francisco Hernández Antes de la última competencia hubo un espectáculo de Jeeps 4x4 Para el deleite de todos los aficionados Que pudieron vivir las emociones prácticamente a centímetros de los vehículos todoterreno Que hicieron todo para sortear los obstáculos En la categoría MX2 Mauricio Hernández Quevedo quedó en primer lugar Seguido por Sergio Martínez Y por último Randy Tenorio se adjudicó el primer puesto en los 85 centímetros cúbicos Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez Y tarán, un fuerte aplauso por favor para nuestro invitado del día de hoy El señor Santos Cruz, conductor de Blanco y Negro, bienvenido Gracias Nayeli Santos Cruz, un gusto saludarte Gracias, mucho gusto estar en este espacio El gusto es nuestro, de verdad presentarte, darte la bienvenida a un nuevo programa de MBM Televisión Y claro, es un orgullo que estés con nosotros, gracias Claro, te agradezco este espacio, te agradezco a tu auditorio Para comunicarles prácticamente que el día 24 Perfecto Iniciamos un nuevo programa que se llama Blanco y Negro Va a aparecer los días lunes, miércoles y viernes ¿En qué comprende este programa Nayeli? Te explico A ver Mira, la noticia en sí, el desarrollo que se lleva a cabo en nuestra entidad y parte del mundo a nivel nacional e internacional Pues queremos que no quede en mera noticia este Gustavo Queremos darle, ir al fondo de la información en un análisis con diferentes opiniones Donde habrán de acompañarnos compañeros y entrevistas con personajes de la vida política y social Que de una u otra manera han intervenido para el desarrollo de nuestra entidad Sí Vamos a ir al fondo del análisis para tener dos opiniones diferentes Y conjuntar una sola misma con la sociedad En ese sentido nosotros podemos estar conjuntando las ideas, conjuntando con la sociedad la opinión Para estar un poco más cerca de la veracidad de la información Obviamente mira Gustavo, Nayeli te informo, pues no traemos la varita mágica Claro Lo vamos a hacer realmente en base al conocimiento y la experiencia que nosotros traemos Precisamente en este mes estamos cumpliendo 23 años en materia informativa Iniciamos con un periódico semanal que se llamaba en aquel entonces Poder Político Intentamos dos veces el vespertino, la edición vespertina Con lo último que se llamaba hoy el periódico de la tarde Y actualmente estamos editando el diario de Oaxaca A partir del 24 pues cambia rotundamente esta situación de trabajo, esta nueva actividad Una nueva etapa para mi vida en materia informativa Que habremos de estar en la pantalla pues chica para estar más cerca de la sociedad Porque estamos comprometidos con ellas precisamente en ese sentido Para detonar la información y hacer un análisis y buscar el porqué de las cosas se dieron Quién fue el responsable, quiénes son los beneficiados, los afectados Y que no queda la información nada más ahí Sí, claro En el olvido, ¿no? Sino que hay responsables, darle el seguimiento Y en un momento pues que se tenga que hacer lo que en su momento surgió para la noticia Sí, sobre todo el tema político que es tan polémico, ¿verdad? Realmente sí Y sobre todo una de las cosas que te quiero comentar Si te das cuenta, la opinión pública, la opinión pública en ese sentido Maneja diferentes versiones Un ejemplo que está viviéndose Se hablaba mucho de la privatización de la educación Es correcto Y todo ese tipo de detalles Entonces los comunicadores quizás no hemos ido más allá Para decir si sí o no realmente Pero con una veracidad Y sobre todo la responsabilidad que tenemos De darle a la sociedad de ese punto de vista, ¿no? Y además la sociedad tiene cierta obligación Correcto Porque ellos son los primeros responsables en que deben de investigar lo que uno dice Finalmente, ¿no? Porque muchas de las veces uno avienta uno las cosas Sin saberlas, sin verificarlas prácticamente Pues ahí está la invitación para que toda la gente disfrute este gran programa A partir del día 24 de agosto ¿El horario es? De 9 a 10 de la noche Los días lunes, miércoles y viernes Los esperamos Ahí está la invitación Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas felicidades Enhorabuena Pues vámonos Vámonos a nuestro primer corte Después del corte Continuamos con más de MBM Deportes Acompáñenos Buenas tardes Gracias Gracias por ver el video.